Música La recepción ya se empieza a subir a cada túnel porque cada túnel lleva un producto o ya tiene una lista de productos que se meten en el túnel en paqueta y de aquí sale para los trailers o caminetas Se necesitan cintas para poder embalar los productos, bolsas negras, marcadores permanentes y por favor que la población esté poniendo a todos sus donativos, donativo, donativo civil si gustan y la siguiente es borrar los códigos de barra Estamos apoyando a las personas a colectar Hacemos las etiquetas para las cajas de todo lo que los mexicanos han venido a donar para que se las lleven a diferentes partes tanto del Distrito Federal como del interior de la República En el 85 tenía 14 años, pues lo viví horrible pero realmente los mexicanos nos estamos apoyando unos a otros pero nada más que guarden la calma porque hay muchísimas cosas Es por las personas que lo están necesitando De verdad, de todo corazón, muchas gracias por el apoyo que tuvieron Aquí en el interior se reparten más de 200 comidas y botellas de agua Hay voluntarios que están formados para ir relevando a los compañeros también Ellos también necesitan comer Mantengan la calma, no se permitan llevar por las cadenas de desinformación que hay en redes sociales Mejor consulten las fuentes oficiales que hay y los comunicados que brinda Protección Civil así como la Secretaría de Salud y la CEDEN Por parte de lo que es la zona médica, ahorita estamos escasos de lo que son vendas de 5 centímetros vendas de 10 centímetros, de soluciones, se nos están acabando las soluciones salinas la solución Harman, solución glucosada al 5% Necesitamos un poco de antiinflamatorios, especialmente ibuprofeno y paracetamol antihistamínicos, medicamentos gastrointestinales como meprasol, oratamina, loreperamida Les recomendamos no darnos medicamentos controlados ya que estos idealmente deben ser aplicados en instituciones de salud pública Si tienen algún medicamento controlado que desee donar es preferible que se acerque a los centros hospitalarios y ahí donarlos directamente Aquí lo que estamos mandando inicialmente es a zonas de brigadas a zonas de apoyo que requieren medicamentos y materiales de primer contacto Los queremos invitar a que asistan o como voluntarios o vamos a recibir sus donaciones hasta el viernes Solo vamos a necesitar mucha gente En el área de medicamentos hacemos la invitación a todo el personal de ciencias biológicas o de la salud porque necesitamos voluntarios que tienen estudia medicina veterinaria, médico cirujano, enfermería, odontología o químicos farmacobiólogos Participar en esta actividad para ayudar a los danificados es un honor y creo que todos los mexicanos son muy solidarios Director, tú ya acordaste esta lista, ¿verdad?